soy supersticioso saludos amigas y amigos os doy la bienvenida a este vuestro canal y bueno vamos hoy a hablar un poco de la superstición la verdad es que yo siempre me he reído de lo supersticioso de la superchería de las creencias grotescas que parece que tienen algunas personas y que yo diga que yo soy supersticioso pues la verdad es que me resulta chocante a mí mismo pero he descubierto que sí que hay un mundo detrás de hay un gran mundo detrás de cada superstición por ejemplo como bien se explica en algunos libros que tratan de las supersticiones que se dan en el mundo por ejemplo en andalucía que es un sitio donde abundan las leyendas y las supersticiones tradicionales el hecho por ejemplo de derramar la sal cuando comemos esto tiene un simbolismo muy profundo y en algún libro que leí pues se nos señalaba el hecho de que cuando se derrama la sal todo el mundo se hace con una especie de silencio de cuidado como si como si algo ancestral del subconsciente colectivo emergiera justo al momento inmediato de que esa sal se haya derramado tenemos la idea de que derramar la sal trae mala suerte esto tiene sus raíces no la sal ya en entre los romanos pues se pagaba a muchos asalariados que viene de sal precisamente se les pagaba como a los soldados por ejemplo se les pagaba con una bolsa de sal es decir que parece ser que la sal era un era un equivalente de las monedas o de los billetes que hoy usamos que podíamos comerciar con él por lo tanto derramar la sal es perder un un bien o exponerse a perderlo también la sal pues tiene muchas propiedades es digna de reseñar no la sal se usaba para conservar los alimentos con lo cual era un bien fundamental para 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 que los alimentos que guardamos en nuestra despensa se conservan en buen estado y no enfermemos al comerlo para ello pues los metemos en sal o los rociamos con sal lo que hacíamos antiguamente cuando no disponíamos de las neveras y frigoríficos que ahora disponemos y bueno la sal pues tiene muchísimo simbolismo no y entonces cuando cuando de alguna manera sentimos algún tipo de preocupación al ver que se se derrama la sal pues todo eso que está en el subconsciente colectivo está emanando inmediatamente bueno este era sólo un ejemplo no podemos hablar por ejemplo de examinando a personas supersticiosas podemos citar por ejemplo algún entrenador que en las competiciones los partidos clave usa determinada prenda una bufanda una chaqueta por ejemplo y y afirma que la usa porque es supersticioso y piensa que le va a traer suerte no porque porque en otra ocasión se la trajo esto tiene una lógica que podíamos completamente racional racional e incluso en algún sentido hasta científica si tú has usado una prenda en un determinado momento y esa prenda te evoca un estado de ánimo positivo feliz victorioso te evoca el momento del triunfo por ejemplo de una gran final en una competición deportiva si tú esa prenda si tú esa prenda la relaciona con todo eso pues lógicamente ponértela en un momento determinado te va a evocar a tu propia conciencia a tu propia mente te va a evocar todo eso que experimentaste entonces tiene un sentido tiene un simbolismo subjetivo para esa persona el uso de esa prenda luego esa superstición no es tal superstición en cierto sentido no es superchería superstición sí pero no superchería no es creencia vana creencia irracional sino que tiene un fundamento tiene un fundamento lógico usamos esa prenda porque nos evoca estados de ánimo que son adecuados para el reto que tenemos aquí ahora que puede ser una gran final deportiva o un gran examen o una declaración de amor o una entrevista de trabajo lo que fuera entonces por eso usamos esos cabellos esa bujanda esa chaqueta entonces la superstición tiene sentido todos somos en cierto sentido supersticiosos incluso lo que no los que nos hemos negado a reconocerlo las prendas que algunas personas usan de una manera casi que abusan de ella que una y otra vez usar la misma prenda teniendo disponiendo de un ropero con muchas prendas distintas que podrían usarla hay un afecto hacia esa prenda que se relaciona con emociones positivas entonces esa es la razón de por qué de por qué de por qué tener determinadas supersticiones también las supersticiones tienen una lógica de perogrullo en algunos casos no pasamos por debajo de la escalera porque obviamente es peligroso para nosotros y también para la persona el hombre o mujer que esté trabajando en lo alto si es que hay alguien no es el lado adecuado para pasar debajo de una escalera te puede caer cualquier cosa te puede caer hasta la misma escalera entonces pudiendo pasar por otro lado lo lógico es es no pasar por debajo supersticiones religiosas no comer carne de cerdo bueno la carne de cerdo ha traído bastantes enfermedades entonces cuando los musulmanes pues cuando maoma y otros profetas del islam pues determinan que no se coma carne de cerdo pues esto guarda esa relación también la relación de velar por la salud bueno ya en el vídeo martes y crece martes y crece hablé del martes y trece de cómo decía por ejemplo Gabriel García Márquez que el martes y trece trae buena suerte y posiblemente sea porque según su punto de vista según lo que él daba a indicar es un conocimiento que tienen algunos es posible que el número trece él se refería solo al trece no al martes es posible que el número trece esté en relación con determinados éxitos que algunos creen que deben de resguardar y promulgar que lo que vale es la idea contraria de que trae mala suerte esto de que traiga buena suerte y mala suerte pues también es la dualidad del mundo las cosas no traen buena suerte ni mala suerte las cosas no son buenas ni malas las cosas no están bien ni mal las virtudes no son solo virtudes sino que tienen en sí la ausencia de ellas por lo tanto en el mundo en un mundo de separación allí donde está el sabio allí está la ignorancia porque está también en donde está la sabiduría mundana está la ignorancia mundana porque está también la necesidad de comparar de contrastarse de enfocarse en las realidades en las cuales está ausente esa sabiduría o esa supuesta sabiduría porque si fuera una sabiduría real trascendente que está más allá de lo mundano más allá de lo dual entonces no se daría esa necesidad de enfocarse en su opuesto bueno pues este es mi breve vídeo que os quería hacer no se me ocurre ninguna otra superstición para examinarla las supersticiones tienen un fundamento racional aunque no sean conscientes de ello muchos supersticiosos ser supersticiosos de una manera caprichosa yo seguiré pensando que no tiene mucho sentido que no nos aporta nada privarte de algo que llegue el martes y 13 y te quede encerrado en tu casa muerto de miedo no tiene ningún sentido mucho más cuando nos dicen algunos que es un día que es propenso a que tengamos buena suerte bueno en cualquier caso mi creencia en las supersticiones que quede bien claro se fundamenta solamente en la relación que inconscientemente establecemos con con unas energías positivas con unas emociones positivas con una disposición adecuada a disfrutar de lo que se dé y eso hace que hagamos uso de lo que nos puede recordar esa disposición esas emociones o esas buenas vibraciones eso es todo por el momento gracias feliz día un abrazo y hasta una nueva oportunidad y hasta una nueva oportunidad